Muy buenas chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Siege Tenemos fecha, aunque ya fue filtrada hace un tiempo, pero bueno, para remarcar Tendremos fecha, o tenemos la fecha exacta del evento de Snowbrawl Que será desde el día 16 de diciembre hasta el 6 de enero, 20 días prácticamente Así que eso, tendremos desde el día 16 de enero, perdón, desde el día 16 de diciembre hasta el día 6 de enero El evento de Snowbrawl, estaremos desde, bueno, desde mañana día 16 jugando en directo al evento, igualmente El tema de la colección, ya la tengo, la colección que trae como tal del evento ya la tengo Porque es el mismo evento del año pasado y no sé si ya tiene más años, no, solamente el año pasado Así que no creo que la complete, o sea, no creo que vuelva a hacer nuevo vídeo porque ya la complete Vale igualmente, a partir de mañana estaremos en directo farmeando mucho el pase de batalla Porque aquí os lo digo, los eventos que se farmean, que te cagas Así que estaré jugando con suscriptores a partir de mañana día 16 a eso de las, pues no sé En cuanto empiece, pues si estaremos por ahí, la verdad, con suscriptores, con tener multiplicadores y todas esas vainas Así que, amigos, estaremos en directo aquí en YouTube, ¿vale? Recuerdenlo, en YouTube a partir de mañana La hora aún no la sé, seguramente me ponga a hacer un estreno Bueno, no estreno, no, me pondré a programar ya el vídeo y tal, pero bueno Decir gente que dice gratis pack de colección, jugar es nuevo Gratis pack de colección, o sea, eso se refiere a que nos van a dar un pack gratis No creo que no hacen toda la... bueno, la colección sería una locura, la verdad Que no dieran gratis porque me gasté, creo que fue un 100 pavos la última vez Y sería, la verdad, una auténtica, no sé, vacilada, la verdad De Ubisoft o de Remus 6 hacia los jugadores Sí, colección limitada, tiempo disponible, exacto Bueno, bueno, eso de tiempo disponible, el año pasado fue la misma No sé si se van a meter alguna que otra más Si se van a meter a Docaevi, Sense y alguna que otra más Y Green, estos tres van a ser los nuevos, por meter algo, la verdad Y por seguir metiendo ingresos Gente, iba a decir una cosita Que, eso, estaremos a partir de mañana metiendo bastante caña Al tema de los directos y tal, ni hoy ni ayer hubo directos por el tema del tatuaje ¿Vale? Porque ayer me pegué todo el día tatuándome Y hoy, te digo, lo juro, no puedo ni apoyar el brazo Y digo, uff, ¿y qué hago? He abrado un directo sin jugar Porque es que no puedo apoyar el brazo para jugar ¿Vale? Porque este es justamente el brazo del teclado ¿Vale? Y no puedo moverme O sea, no puedo moverme y me duele mucho si lo apoyo Cosita también es remarcar Seguramente mañana tener el alfapack este que te daba un personaje gratis ¿Vale? Ya lo comenté en su momento Si te dan este pack Que es un pack en el cual tienes un personaje asegurado tal y cual Os recomiendo que antes de abrirlo Compréis todos los personajes más baratos que tengáis ¿Vale? ¿Por qué? Porque así, este personaje, mejor dicho Este, bueno, sí, este personaje que os puedo tocar en este alfapack O este pack exclusivo Va a ser uno de los, pues eso, ¿no? De los más caros que no tenga ¿Vale? Porque, bueno, igualmente para la gente que tenga todos los personajes De normal suelen dar una skin Aquí lo darán, creo que sí, porque creo que se filtro y tal Pero no recuerdo del todo ¿Vale? Gente, vídeo cortito, pero bueno En fin, os damos para informar y todas esas páginas Tenéis, gente, el Tegrán justo abajo en la descripción ¿Vale? Tenéis dos Tanto el Tegrán Tegrán, perdón De información, anuncios y tal Que justamente es este de aquí ¿Vale? Y luego también tenéis este Que es el de hablar ¿Vale? Que aquí es donde vais a hablar entre todos vosotros Bueno, vamos a hablar entre todos vosotros ¿Vale? Justamente aquí también Bueno, gracias a un suscriptor me he entrado de una cosilla que me han puesto Lo he dicho Llevo un día bastante de locura Entre que, bueno Si veis el vídeo este del tatuaje que me he hecho Entendréis todo ¿Vale? ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo